Y mire donde nos encontramos esta vez, en el segundo río más importante de todo Colombia, el río Cauca, con una cuenca hidrográfica de 63.300 kilómetros cuadrados y una longitud de 1.350, atravesando más de 180 municipios en todo nuestro país Colombia. Abarca departamentos como son Cauca, Valle del Cauca, Rizaralda, Caldas, Antioquia, Bolívar y Sucre. De verdad que es un río que es de admirar, pero a la vez es de respetar, porque principalmente cuando llegan las temporadas de invierno, causa demasiados estragos, arrasando desde un carro hasta animales, hasta nosotros inclusive como humanos. Sus principales actividades industriales son el cultivo de la caña, el cultivo del café, la explotación de la minería y la generación de la electricidad. De verdad que es un río que genera muchas cosas buenas para nosotros los humanos, pero también hay que mirar de que es un río bastante peligroso. También quiero decirles de que este río nace cerquita a la Laguna del Buey, en el macizo colombiano, en el Parque Nacional Natural del Puracé. Es allí, entre el departamento de Huila y de Cauca, que nace este río, atravesándose entre la mitad de la cordillera occidental y la cordillera central de Colombia. Sus principales afluentes son el río Nequi, el río La Vieja y el río San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!